¿Es posible embarazar con un solo ovario? Esa es la pregunta que le vamos a dar a nuestro experto en fertilidad, el Dr. Luis Noriegos, que está con nosotros ya. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Yana? ¿Cómo estás? Como todas las semanas, a tus órdenes, con mucho placer, con mucho gusto y con mucho agradecimiento, porque realmente tu público es encantador. Gracias, doctor. La pregunta interesante, ¿no? Pero siempre uno a veces trata de encontrar analogías en la vida. Si por alguna razón una persona pierde un brazo y se queda con un solo brazo, compensando funciones y haciendo cosas que hacen todas las personas normales, como vemos por otro lado. Lo mismo pasa en los ovarios. Sale un ovario y el otro ovario compensa y hace las funciones que le corresponden. Así que, por lo tanto, puedes embarazar con un solo ovario, puedes embarazar con una sola trompa, lo que tienes que tener es pareja, por lo menos, para embarazar, o hacer un proceso de inseminación, o beber, proveer, de acuerdo a como sea el caso. Pero yo creo que lo único que podríamos encontrar es ciertos valores hormonales, no diga alterados, sino un poquito más levantados. Más bajos. No, lo que pasa, claro, baja un poquito la reserva varica porque no son dos, sino es uno solo. Pero el ovario crece en tamaño porque trabaja mucho más fuerte. Es como el músculo, lo haces trabajar más, más voluminoso, más gordito, más fuerte. Lo mismo es el ovario. Pero en funciones, exactamente lo mismo. Eso no quiere decir que se va a adelantar la menopausa o nada. Es totalmente normal. Totalmente normal. Y, por ejemplo, una vez que se logre el embarazo, digamos que hay que tener algún cuidado especial con esa mujer que embarazó con un solo ovario, ¿podría tener algún riesgo el bebé? No, cero. Cero. Sí. Así, tajantemente cero. No tiene nada que ver. Ya embarazó, tuvo su hijo, nació su bebé, y podría volver a embarazar en seis meses, ocho meses, un año, si es con vida sexual normal, si es con inseminación, si es con bebés probeta. No existe ninguna contraindicación y ninguna dificultad para nada. En el caso de que una mujer quede con un solo ovario y todavía no tenga hijos, ¿podría recurrir a la congelación ovular con un solo ovario? Indudablemente que sí. Lo que pasa es que cuando... Lo que pasa es que en ese momento uno tiene que entender lo siguiente. Hay que tomar conciencia de lo que es la reserva ovárica. 20, 25 años de edad, 90% de éxito. 40 años, 10%. 44 años, 1%. Más edad, menos fertilidad. No hay forma de regresar, no hay forma de regresarla. Así que no se dejen llevar por inventos o mucha fantasía. Pero lo único importante es que es una mujer que tiene que tener conocimiento cómo está su reserva ovárica para adelante. Tener en cuenta que no se va a adelantar la menopausia. Tener en cuenta que cuando se tomó la decisión de operarla del otro ovario, uno en ese momento tiene que planificar la criopreservación ovular. En ese momento que a ti te diagnostiquen cáncer en el ovario o en la mama o en cualquier parte del cuerpo, es una buena forma de planificar. Nuestro gran problema realmente viene cuando estamos hablando de niñas menores de 14 años, porque todavía no tenemos un ovario maduro suficiente. Pero en general, la criopreservación ovular, idealmente para aquella persona, como tú dices, que va a tener que perder un ovario, para aquella mujer que tiene endometriosis, para aquella mujer que tiene alguna patología que más adelante le impida tener un embarazo u óvulos adecuados. Yo creo que es válido. Y podría también embarazar en forma de una manera natural. Indudablemente. Lo que pasa, como siempre le hemos dicho en este programa, trompas normales, cavidad normal, hormonas adecuadas y pareja. Quedó clarísimo el tema, doctor Moriano. Quiero terminar antes esta entrevista, por supuesto, para felicitarlo por estas medallas que nos ha traído, que no solamente medallas, copas se han ganado todos los campeonatos. No, lo que pasa es que en mi categoría somos pocos, entonces o estoy solo o hay dos o hay tres o hay más. No importa, pero al final para mí el hecho de estar parado en el podio o en la partida o por lo menos ciclito ya es bastante. ¿Por qué la natación es tan importante? ¿La recomendaría para todos? Lo que pasa es que cada uno va a encontrar algún deporte en su vida. O sea, yo tuve a los 60 años, tuve la fantasía de meter por primera vez al mar a nadar. Mi hijo mayor me llevó a un campeonato, para mí es toda una novedad, pero el día que nadé, es una tontería lo que digo, pero yo me sentí en el líquido abniótico de mi mamá. Entonces dije, esto es lo que yo siento y créeme que yo trato de entrar cuatro o cinco veces por semana al mar, entro sin wetsuit, muy temprano, idealmente cinco y media, seis, seis y media, depende a cualquier hora. Hoy día voy a ir un poco más tarde, a veces a las seis, a las siete de la noche, pero es una forma que uno encuentra, su paz interior, es su meditación. Yo me reencuentro, yo puedo entrar al mar a las siete de la mañana, el agua media congelada, salgo, un carro me choca y le pido mil perdones que mi carro haya chocado el carro, porque sales en paz realmente. Pero me voy al mar igual. Lo entiendo, doctor Noria, que sean los éxitos y que siga ganando esas medallas muy merecidas. El éxito es el tuyo por todo este programa. Gracias, doctor Noria. Gracias. Gracias.